¡Llegó el momento de la puerta del dinero! Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Óyeme, no des más vueltas. Ni en tu cama, ni en otro lugar. Room to Go tiene la línea top de matriz Temple Pedic para ese descanso ideal que necesitas. Ofrece una experiencia de sueño sin igual y a diferencia de otros matriz, está formulado de manera única para responder al peso, la forma y la temperatura de tu cuerpo. El resultado, un alivio inigualable para ayudar a mantener el sueño profundo e ininterrumpido. Mira, soñar no cuesta nada y para un buen sueño, solo Temple Pedic. Consíguelo en las tiendas de Room to Go y online también en roomstogo.pr. Yeddy, fui el otro día a Room to Go de aquí de plaza y me acosté en el Temple Pedic. Esto fue la semana pasada, que fui a buscar un vuelve para la oficina. Me acosté. ¿Y cuál fue tu experiencia? Espectacular, pero de ahí no hay para nadie. Temple Pedic, brutal, me encantó que lo voy a comprar. Ave María. Brutal. Bueno, vámonos por 600 dólares. Tengo 20 llaves. Una de ellas abre la puerta. María, buenas noches al micrófono. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿De qué pueblo nos visita, María? De Caguas. De Caguas. ¿Y con quién anda hoy? ¿Cómo usted se llama? Caroline. Caroline. Ven acá, ¿qué dice la camisa? Una princesa nació en enero. Barbie, feliz cumpleaños para mí. Ajá, que tú cumples añito hoy. ¿Cumples hoy? Sí. ¿Cuántos cumples, mi amor? 15. 15 años. Fuerte el aplauso. Qué linda. Dios te bendiga, mi amor. Y viniste para acá a pasarla bien. Qué bueno. María, dame un número para ver si... La 9. La 9. Vámonos. Ay, para la quinceañera. Vamos a ver. Venga para acá, María. Vámonos, María. Ay. Se van. Ay. Se van. Y... Y... No, gracias, María. La quinceañera, venga para acá. Mira, ¿quieres una llave para ti de quinceañero? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál tú quieres? ¿Está ahí? ¿Cuál tú quieres? La 15. La 15 de quinceañera. Dale, mi amor. Dios te bendiga. Vamos allá. Vámonos. Ay. Ay, no pudo ser. Mira, ve acá. ¿Con quién tú andas hoy? ¿Con abuelita y mamá? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Cumpleaños. Cumpleaños feliz. Felicidades, mi amor. Feliz. Feliz quince años, bebé. Dios te bendiga. Cumpleaños feliz. Los quince, gracias. Mira, ven acá. Ven acá. Quinceañera, ven para acá. Oye, oye que es tu cumple, ¿verdad? Vengo ahora, espérate. Adolfo. Ay, ay, ay. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Viste que es linda la quinceañera? Precioso. Estaba viendo, estaba viendo que habría que, ahí, acomodar un poquito los cables. Este, préstame el teléfono. Ay, 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 ay. Llámala, llámala Brian, de Room to Go. Tengo miedo. Este es ti, alejate. Brian, aquí está el contacto, ¿verdad? Estoy llamando al jefe. El duro. El duro, de Room to Go, Brian. Hablarle bien de mí. Buenas noches, Brian, de Room to Go. Ay, señor. Es Ale, Ale, DJ. Ay, Dios. Sí. Sí, yo estoy en vivo ahora mismo. Estamos en tu segmento, Brian. Es que tengo una quinceañera aquí. Obviamente que cumple hoy y está celebrando el quinceañero. En tu segmento de Room to Go. Y es una nena bien buena. Y se nota una nena bien humilde. Sí. Sí. Brian estaba descansando en el Tempo Uped y caí. Ok. Imagínate, está súper relajado ahora. Ah, pues dale, está bien, ok. Voy para allá. Ay, señor, tengo miedo. Mira. Además de lo que me dijo Brian, ¿a ti te gustan estos trajes que usa la modelo? Ah, sí, te gustaría o algo más. Te voy a llevar a Morena a la tienda para que cojas un outfit que tú quieras. ¿Está bien? ¡Vamos! Ok. Y adicional a eso, Brian de Room to Go te envió 200 dólares para que siga celebrando el quinceañero. ¿Está bien, mi amor? 200 dólares y vas para Morena a un outfit para que te pongas linda. Gracias, mi amor. Bueno, ahí está, felicidades. Mira, venga para acá, mi amigo, venga para acá. Aquí hay alguien que está enfocado. ¿Qué pasó, papi? ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo frío. ¿Qué tiene qué? Frío. ¿Y qué pasó con la chancleta? Mira, Geray. ¿Qué? ¿Quién es Nancy? ¿Pero ella es mamá o abuela? Abuela. Abuela. Nancy, ¿cuál es el número? 16. Vámonos con la 16. Vámonos con la 16. Se van. Vámonos, venga para acá, Nancy. Ay, ay, ay. Dale, Nancy. Ay, 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 ay. Y, y. No. ¿Tú bailas? ¿Geray, tú bailas? Sí. Ven para acá, papi. ¿Quieres una llave? Sí. Hay que bailar. ¿Estás ready? Suéltalo, maestro. El que hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Dale, Geray. Go, 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 go. Ahí es. Ahí, ahí, ahí es. Muy bien, lo tiene, lo tiene. Ok, Geray, ¿cuál es el número? Dame un número. La 18. 18, vámonos con la 18. Ay, 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 se van. Vámonos, Geray. Se van. Vámonos, Geray. Dale ahí. Y. 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 Ay, no pudo ser Geray. Gracias, pero lo hicieron muy bien. Pasa por ahí. Productor. La quiseñera está contenta, se fue rápido por ahí. Sí. Venga para acá. Margie. Margie. Margie, ¿cuál es el número? Margie. Margie, ¿cuál es el número? Participado, Margie. Me quedan por ahí las chicas. Venga para acá. Andrea. ¿Cuál es el número, mi amor? Siete. Siete. Vámonos con el siete. Vamos a ver si es la siete, Andrea. Ahora sí que sí, Andrea. Se van. Llegó el momento. Y. 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 No. Me falta por ahí. Venga para acá, mi amiga. Once. Melanie. ¿Cuál es el número? Once. Vámonos con la once. Vale. Se van ahora sí, Alex. Se van. Y. Ay. Y. Ay. Y. No. No. ¿Cuál era, Stephanie? Era la diecinueve. Ah. Ay, no pudo ser. Mira, era la diecinueve, significa que el miércoles hay ochocientos. Está con nosotros Elizabeth Robaina. Elizabeth, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Ana. Gracias, gracias. No son las mejores noticias porque si hay muchos que a lo mejor vayan a transitar ya mismito, tenemos lluvia intensa en la zona metro. Y estoy aquí porque tenemos precisamente un aviso de inundaciones repentinas. Ahí podemos ver el radar en movimiento durante la última hora. Vean que la lluvia es bien fuerte en la zona metropolitana y sabemos que esto puede pues causar algunos inconvenientes, mucha precaución. Tenemos inclusive algunas tronadas a esta hora. El aviso de inundaciones repentinas es para Guaynabo y San Juan hasta las 7 y 45 de la noche. Así que, por favor, mucha cautela. Eso quiere decir que ya tenemos calles intransitables, que tenemos inundaciones al momento afectando la zona metropolitana y que usted debe esperar a que este mal tiempo pase para entonces pues hacer lo que tenga que hacer. Si tiene que salir de casa, si va ya de salida del trabajo, por favor, espere un poco porque, como pueden notar, la lluvia es bien fuerte y tenemos calles intransitables nuevamente. Hasta las 7 y 45, aviso de inundaciones repentinas. También manténgase lejos de los cuerpos de agua, por favor, ríos, riachuelos y quebradas que van a estar respondiendo rápidamente a estas intensas lluvias. Así que, Alex, ya me invito para más información. Para más información, siempre en nuestras redes sociales de Telenoticias y también yo los espero con más información a las 10 y media esta noche en Telenoticias. Elisa, nos vemos ahorita. Dale. Vamos a ver, vamos a ver. Dale. Por ahora es lo que hay. Ok. Bueno, y ahora ya están preparados, señoras y señores. Los nuevos participantes del Sábelo Todo por 12,222 dólares. Mira, sigue la competencia por 12,222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Así me invito, es envía en este momento la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020 para que vengas para acá a participar con nosotros en Puerto Rico Gana. Bueno, tengo tres parejas nuevas que van a estar desde hoy hasta el domingo en un mano a mano a ver quién tiene más puntuación ya al final este domingo. Van a pelear hoy, desde hoy a luchar lunes, miércoles, jueves, viernes y el domingo. El que tenga más puntuación desde hoy hasta el domingo pasa a Top 4. Vamos a conocer a la primera pareja. Vaya al micrófono, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre es? Zuleika. Zuleika y Edgardo, ¿qué son ustedes? Pareja. Son pareja, muy bien. ¿De qué pueblo vienen? Bayamón. De Bayamón, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y por aquí tengo a Marta y a Samuel. Marta, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Marta, él es mi yerno Samuel y venimos de Calle. Vienen de Calle, muy bien. Y viene con el yerno. Perfecto. Sí, con el yerno. Bienvenida Marta, Samuel. Y la última pareja, tengo aquí a Julio, ¿cómo está? Julio, muy bien. ¿Con quién anda hoy? Con Wanda. Wanda. ¿Ella qué es de usted? Pareja. Son pareja, muy bien. ¿Y de qué pueblo vienen? De Caguas. De Caguas. Bueno, chicos, atención, instrucciones. Yo hago la pregunta, cuando termine va a haber un conteo de 15 segundos. Usted tiene que contestarme la A, la B o la C antes de que termine los 15 segundos. Comenzamos una pregunta a cada uno. Buena suerte. Vamos al mambo por 12,222 dólares. Vamos allá. Primera pregunta. Buena suerte a las tres parejas. ¿Cuál es el número atómico del magnesio en la tabla periódica? A, manganeso. Disculpen. ¿Cuál es el número atómico del manganeso en la tabla periódica? A, 25, B, 30, C, 35. Tiempo. B. Ella dice que la B y eso es incorrecto. Era 25. Seguimos. Martín Samuel. ¿Cuál es el número atómico del plomo en la tabla periódica? A, 64, B, 76, C, 82. Tiempo. La C. Ella dice que la C, 82 y eso es correcto. Yes. Yes. Ok. Seguimos, Julio y Marta. Wanda. Wanda, disculpa. ¿Cuál es el número atómico del arsénico en la tabla periódica? A, 33, B, 22, C, 11. Tiempo. La B. Él dice que la B, incorrecto. Era la A, 33. Tranquilo que estamos empezando. Seguimos con Edgardo y Zuleika. Vámonos. Jueguen en su casa. ¿Cuál es la capital de Croacia? A, Moroni, B, Zagreb, C, Rociu. Tiempo. La B. Lo contestó antes de los 15 segundos. Dice que la B. Y eso es correcto. Seguimos. Samuel y Marta. Vámonos. ¿Cuál es la capital de Etiopía? A, Adiz, Abeba, B, Manila, C, Banjul. Tiempo. La A. La A. Y eso es correcto. Continuamos con Wanda y Julio. Vámonos. ¿Cuál es la capital de Irlanda? A, Vilna, B, Nairobi, Nairobi, C, Dublín. La C. Dublín. Y eso es correcto. Continuamos. Ricardo. ¿Cuál es la flor nacional de Argentina? A, Cantuta, B, Ceibo, C, Patujú. Tiempo. La A. Y eso es. Ella dice que la A. Incorrecto. Era el Ceibo. Próxima. ¿Cuál es la flor nacional de El Salvador? A, flor de Isote. B, flor del Cardo. B, Muguet. La B. Ella dice que la B. Y eso es. Incorrecto. La A. Wanda y Julio. Vámonos. ¿Cuál es la flor nacional de Hungría? A, Melati. B, tulipán. C, Dalia. Tiempo. La B. La B, tulipán. Y eso es. Correcto. Continuamos. Edgardo y Zuleika. ¿Cuál de los siguientes municipios es conocido como la capital del sol? A, Luquillo. Benaguabo. C, Ceiba. Tiempo. La C. Ya dice que la C, Ceiba. Incorrecto. Era la A, Luquillo. Seguimos. Marta y Samuel. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes municipios es conocido como el Pueblo del Mojo Isleño? Adorado. B, Salinas. C, Lajas. Tiempo. La B. B, Salinas. Eso es. Correcto. Salinas. Wanda y Julio. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes municipios es conocido como Ciudad Samaritana? A, San Lorenzo. B, San Germán. C, Adjuntas. La A. Y eso es. Correcto. Continuamos. En la película Brave de Disney, ¿En qué se convierte la madre de Mérida? A, en una rana. B, en un gato. C, en un oso. La B. La B. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la C en un oso. Samuel y Marta. Vamos. ¿Cómo se llama el dragón rojo que aparece en la película animada de Mulan en 1998? A, Linshu. B, Mushu. C, Hiroshi. Tiempo. La B. La B. ¿Y eso es? Correcto. Continuamos. Juan de Julio. ¿A qué película pertenece la frase Hakuna Matata? A, The Jungle Book. B, Winnie the Pooh. C, The Lion King. Vámonos. La C. La C. ¿Y eso es? Correcto. Seguimos. ¿Cuál es el primer planeta del sistema solar comenzando desde el más cerca que se encuentra del Sol? A, Neptuno. B, Venus. C, Mercurio. Tiempo. 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 ¿Cuál es el primer planeta del Sistema Solar? La C. La C, Mercurio. ¿Y eso es? Correcto. Continuamos con Samuel y Marta. ¿Cuál de estos planetas tiene un sistema de anillos visibles? A, Marte. B, Júpiter. C, Saturno. Tiempo. La B. La B y eso es incorrecto. Él la C, Saturno. ¿Cómo es, Marta? Dile, dile. Regáñalo en vivo, olvídate. Sí, pues te voy a regañar porque yo iba a decir Saturno. ¿Y él te dijo que dijera el otro? El otro, sí. Pero eso lo regaño en público. Ahora fue. Regaño. Dale, dale. Cogí un limazo aquí en vivo. Última pregunta de la noche para Wanda y Julio. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes? Mira, Marta. Marta. Lo regaño ahorita que tengo que seguir acá. Eso se pega. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes planetas del Sistema Solar es un planeta gigante gaseoso? A Júpiter, B, Marte, C, Venus, Julio y Wanda. Venus, la C. La C, Venus, eso es incorrecto. Bueno, chicos, tienen hasta el domingo cualquier cosa puede pasar. Los invito a que sigan estudiando y el domingo se decide quién de ustedes pasa por la suma de 12,222 dólares. Bienvenidos a Puerto Rico Gana. Yo voy a una pausa, pero vengo rapidito. Vengo ya. Quédate ahí que estamos en vivo. Vengo ya. No te quites. El show en televisión.